Frentilla Record Sanel y Dela Nadie me impone, hago lo que quiero y si la cago aprendo de los errores Sigo con esfuerzo, caso omiso de rumores TPS lo que TPS, 3S, somos los mejores, sacamos los colores De esos sensis falsos salen con pistolas y nunca has roto un plato Hablan de las modas, lo pentan por todos lados, no dignifican lo quebran, no entienden su significado Somos niños vagos, despistados, que no malos, sudo de los gramos, si no son de porros El estrés en mi mente es constante mientras corro, saco petas a ignorantes porque tengo mucho morro Si hago bien las tretas, esas pelas que me ahorro, si toco tus tetas también toco tu potorro Borro de mi mente a la gente con quien me aburro, disfruto el presente dispuesto a buscar un curro Hoy me siento ausente, tengo que pedir socorro, bochornos por nosotros, también por otra gente Ojo por ojo, diente por diente, si alguien te hace daño ya verás lo que se siente Según pasan los años me hago más valiente, sigo mejorando, luchando desde siempre Mi rap es íntegro, yo tu ídolo LOL, por hacerlo diferente Consciente de que no fue el mejor camino el que escogió El destino no existe, es triste, es superstición, mi competición se llama rap Yo juego con pasión para destrozar el track, pongo alto el listón como lo puso Zidane Somos unos cracks del microfón, los All Stars Por sentar, la cabeza quiero protestar, por restar, importancia al malestar General, vivido en esta gran ciudad donde no hay bondad Las esposas agarran la garra de la libertad Ahora ya no queda nada que no sea soñar, que no sea buscar una oportunidad Pero ¿dónde estará? Si la amas, búscala, que es lo que tramas en verdad Nosotros somos hombres con un don que llamar rap Nadie me impone, hago lo que quiero y si la cago aprendo de los errores Sigo con esfuerzo casomiso de rumores, le pesa a quien le pese Tres S, somos los mejores, sacamos los colores De esos sensis falsos, salen con pistolas y nunca han roto un plato Hablan de las modas, lo petan por todos lados No dignifican lo que es rap, no entienden su significado Dejamos alto el listón, ni lloramos, ni le damos Gracias a Dios por todo lo que hubo y nos quitó En algún sobresalto algo no faltó y también me lo dio Hoy pido perdón, no he sido un maestro Solo un cabrón, nunca enseña a nadie Solo me ocupo de componer textos Hacer autorreflexión y elevar el nombre de mi grupo Hasta los altares Escupo estas rimas, son colosales Rimo con el de la que es mi brother Te jodes si en el cole chicoteca en collejones No somos los mejores pero casi que me da igual Tres S con vence no tenemos ya rival Tres S te vencen en la batalla final Le pongo suspense como en los ojos del mal Avisen al forense Mi cuerpo en el suelo está muerto sin inspiración En mi salón por no cambiar el de la man Ellos que sabrán Yo soy un jugón en esto del rap Contra mi lo pasas peor que un día agua y pan No soy un traidor, a lo mejor algo hice mal Me gano con sudor el honor de no robar A lo mejor si no lo hago yo nadie lo hará Pienso en el mañana y todo lo que vendrá No creo en el karma, las armas solo matan Trata de aguantar para no perder la calma ¡Suscríbete al canal!